all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis de trading del día de hoy 12 de julio 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es compartir esta publicación para que vayan entrando más personas un momentito vale perfecto listo vamos a comenzar análisis general del mercado forex hoy 12 de julio lunes como siempre tenemos que ver cómo está la semana qué cosas tenemos qué noticias cómo están los pares las monedas qué tendencias tenemos etcétera así que tomen un café un agua un refresco papel y lápiz que vamos a comenzar antes de nada como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional dólar index un momentito hola a todos buenos días o buenas tardes dependiendo de dónde se encuentren bienvenidos espero que hayan tenido un excelente fin de semana vamos a comenzar hoy es lunes 12 y vamos a empezar este análisis semanal voy a analizar a mi analizar dijo a saludar a mis queridísimos traders hola daniel hola joan por fin llegaste sí señor correcto hola henry luis eduard hendrix mateo right luis eduardo buenos días master un saludo fuerte pablo buenos días saludos y buena semana a todos diego la carlos y familia trader un abrazo muy fuerte gracias buena semana a todos espero que hayan tenido un buen fin de semana vamos a empezar el análisis general yo ya estoy de vuelta mis vacaciones se han terminado y ahora toca pues tocará lo que toca el mercado el trabajo y vamos a ver qué cosas hay porque está interesante los índices fijaros que están a punto de hacer un nuevo máximo el nasdaq vale y el dax alemán también va por ahí entonces bueno estamos en un momento interesante en algunas cosas en otras cosas está un poco más aburrido voy a empezar con la semana hola manuel hola irma buenas eduard dice la fiesta es en el nasdaq si lo estaba mirando justo ahora que está puntito a puntito a puntito a hacer un nuevo máximo histórico y así es la sesión americana de wall street abre en 17 minutos estando como está ya os digo que es muy probable que lo rompan 14 mil 892 tengo ya aquí de máximo es muy probable que lo rompa porque estamos tan cerca que ya el esfuerzo necesario es mínimo no está ahí ya prácticamente un poco igual rom moverse un poquito más y sacar el máximo vale que ni hola buenas caesar buenos días carlitos días que no parecía sobre estaba de vacaciones caesar si no ves el calendario o los vídeos donde lo digo pues entonces no lo sabes yo si no aparezco es porque estoy de vacaciones si estoy de vacaciones lo digo y en el calendario lo pone en cabeza vale cuánto tres días miércoles jueves y viernes vamos os he dejado solos vamos vamos tres días tres días vale entonces antes de empezar con el análisis las noticias como siempre primero que ten noticias tenemos para esta semana que sean interesantes potentes tenemos aquí el calendario semanal eso fue otra semana a caesar esta semana estuve en otro lugar pero vamos que han sido mis vacaciones esa semana y cinco días o sea esto ha sido mis vacaciones no ha sido mucho más pero en realidad todo estupendo todo perfecto todo genial con ganas de volver a al lío entonces que tenemos esta semana hoy nada hay subastas de bonos que por cierto también en el mil tenéis el mundo la subastas de bonos americanos hoy hola yo el bienvenido mañana ipc del dólar índice de precios al consumidor eso es importante mensual mañana 13 martes a las dos y media vale esta es importante el ipc la inflación es un dato muy importante que a la fed le importa le importa y a la economía le importa bastante en la inflación no porque la inflación y el desempleo ahora mismo es lo más importante para la fed en cuanto a los tipos estamos viendo como los precios están subiendo la inflación es talcista como es lógico con tanta impresión de dinero que está teniendo en el mercado mañana también subasta de bonos a 30 años y a 10 años hoy miércoles tipos del kiwi festivo en francia otro dato también de inflación importante el pp y vale que también es importante el índice de precios al de la producción no del consumidor sino de la producción cuánto cuesta producir los productos y bueno esto el miércoles también importante tipos de interés del canadiense rueda de prensa y inventarios del crudo bastantes noticias el miércoles esto es el miércoles bastante noticias el miércoles estar atentos vale sobre todo el canadiense y del dólar jueves desempleo del australiano producto interior bruto de china quarterly anual este es el trimestral vale fijaros que ahora que bueno el anterior fue el cambio fue espectacular fijaros la pues eso el cambio de riqueza al final no al fin y al cabo esto es china vale es uno de los países junto a eeuu que ha recibido más dinero más riqueza más vale con el tema de la crisis y el viernes ventas minoristas del dólar no hay noticias un plan súper importantes como ti como por ejemplo en el fan payrolls pero si tenemos noticias importantes tipos del canadiense etcétera entonces estar atentos esta semana porque hay bastante hay noticias esta semana hola jose buenas salsitas gracias joel hola jaime vale yo no tengo ningún trade en principio obviamente como yo no estaba pues no tengo ningún trade porque estaba fuera vamos a empezar con el análisis de los futuros para tener una visión no lo más completa de cada moneda vale esto es el análisis de los futuros me parece que es el de la última vez esto es el dólar index y si os digo la verdad que lo voy a mantener así porque no ha cambiado mucho esta semana que yo no estado lo voy a mantener así el dólar index en realidad como está hecho ya vale porque el 92 40 sigue siendo para mí un nivel súper importante que le daría más dos de fuerza para mí al índice del dólar vale vamos a verlo en diario a ver cómo está sigue estando alcista ha hecho una pequeña paradita ahí arriba pero tampoco vamos que no ha caído mucho incluso si quiere bajar hasta el 382 para mí sigue siendo sigue siendo alcista igual vale a no ser que rompa el 91 500 el dólar index por lo tanto ha habido muy poquito cambio estas semanas estos días vamos a ver un momento vamos a ver un momento el vix quiero mirar el vix a ver cómo está el índice de volatilidad que está muy bajo está muy bajo el vix lo podéis ver en volatilidad index entre el 15 y 18 puntos está muy 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 bajita la volatilidad los mercados eso tenerlo en cuenta también vale esto es el índice de volatilidad veis como estamos en una zona bueno pues cuando justo antes de cuando la crisis el año pasado no entonces poca volatilidad eso tenerlo en cuenta no está muy volátil el mercado dólar index lo voy a mantener así mientras siga por encima del 91 500 para mí favorecen compras si lo rompe hacia abajo entonces cambiaría a ventas y el 92 40 es un punto muy importante en el dólar index van muy buenos días bienvenido un abrazo fuerte listo el dólar index hecho sí vamos a seguir de momento más uno el dólar vamos a ver si rompe el 92 40 vamos ahora al euro el 6e futuro del euro el 6e estos son los niveles de la última sesión de me parece de revisión general si os digo que va a haber muchos que ni los voy a cambiar esto es el euro dólar porque también me gusta ver el euro dólar un momento para ver cómo está en diario cuatro horas ya en carlos bienvenido bueno buena semana a todos vamos a ver un momento esperar a ver está bastante equilibrado también el euro estos días está aguantando bien vale este es el futuro del euro se podría ajustar este fibo un poquito 19 70 este nivel es muy importante el 18 77 ese mínimo para mí 18 80 está vamos a ver es una zona de soporte donde está ahora el euro 18 77 estáis luchando a ver si lo rompe si no lo rompe hacia arriba pero lo que pasa que la tendencia sigue siendo claramente bajista entonces no ha cambiado la tendencia todavía para mí un momento yo le voy a mantener en el euro voy a mantener estos niveles igual por debajo del 1 20 para mí van a seguir favoreciendo ventas de acuerdo entonces 18 77 menos 2 no ha cambiado mucho para mí como tiene tanta correlación con el dólar también está muy parecido entonces para yo voy a seguir menos 2 el euro siempre y cuando que se mantenga por debajo del 18 77 puede recuperarlo y estaría menos 1 y tendría cuidado vale porque puede haber un poquito de cambio en intradía un poquito de fuerza hasta el 1 20 pero igualmente la tendencia sigue siendo bajista alejo saludos máster las mejores energías y muchos éxitos para todos los presentes muchas gracias alejo igualmente buena semana edward profe cuando llegues al oro quisiera escuchar tu opinión allí creo que está interesante pero no logro ver claridad lo vamos a ver luego vale edward se le podría ajustar aquí en el 1 19 lo voy a dejar así voy a ser un poquito agresivo con él con el euro simplemente tener en cuenta que si supera el 1 19 vale y arriba si supera el 1 19 hacia arriba tener en cuenta que puede haber un movimiento rápido hasta el 1 20 muy rápido se puede ir rápido hasta el 1 20 si lo rompe el 1 19 hacia arriba vale el euro alejandro alejandro buenas tardes dice esa camisita pro jeje molona claro que sí por supuesto hay que tradear y operar con estilo alejandro siempre si operas que sea con estilo hombre es un polo por cierto hay que operar con estilo alejandro bueno pues el euro menos 2 pero en duda es posible que supere el 19 y si este menos 1 y vaya al 1 20 vale tener cuidado con eso porque aquí si parece que quiere un poquito cambiar pero mientras siga debajo de ese mínimo tan importante tiene debilidad todavía el l vamos a la libra que probablemente sí que haya que hacer algún cambio en la libra estos son los niveles de la última sesión bateo dice el que sigue teniendo pinta de subir es el dólar contra el canadiense luego veremos al canadiense dólar cat desde luego la tendencia es alcista hola vez sabes buenas buenos días desde luego la tendencia del dólar contra el canadiense en forex es alcista vamos a la libra 6b interesante la libra también futuro de la libra tenemos un fibo bajista aquí muy grande vale que todavía no ha llegado a tocar hola oscar como andamos tenemos un fibo aquí muy grande que todavía no ha llegado a tocar vale el 39 33 la libra parece que tiene un poquito más de fuerza que el euro vale un poquito más la libra parece que tiene un poquito más de fuerza si os dais cuenta además aquí ya está teniendo dos impulsos fuertes y un mínimo ascendente vale eso también ya nos está dando información de que tiene fuerza y puede querer cambiar pero igualmente los niveles están perfectos porque el 39 33 sigue siendo un nivel prácticamente casi la estructura porque está ahí al lado vale entonces voy a mantener la libra es que no se ha movido esta semana no ha hecho nada voy a mantener la libra tal cual menos uno y con vistas a que se pueda poner un fuerte rápidamente vale vamos a ver un momento porque la verdad es que hoy sí que puede dar aquí algún patrón de entrada si os dais cuenta mira fijaros ya dado esa entrada alguien seguro que tiene este trade en libra dólar seguro segurísimo pasa que la tendencia sigue siendo bajistas es el problema problema simplemente es algo que tenemos que lidiar con ello vale el 1 39 fijaros esa entrada hay una buena entrada y de fibo vale alcista que tiene buena pinta la verdad es exitosa hola cristiano la traders hola mundo bienvenido estoy volviendo un momento al dólar index a la libra perdón vamos a ajustar esto vamos a ajustarlo y a ponerlo bien 139 menos uno si la libra se encuentra por debajo vale sí que está el fibo sí pero cuidado con el 139 vale que es el máximo anterior número redondo y demás sigue por debajo menos uno es posible que lo supere está a 50 puntos en el futuro 50 pips tics si lo rompe hacia arriba al 39 yo estaría ya buscando compras vale más uno en la libra entonces hasta que no salga de aquí por así decir de esta zona estoy un poquito neutral entre el 1 39 y el 37 en 1 38 prácticamente vale estos son los niveles de la libra que rompe el 37 88 hacia abajo pues empieza a estar bajista otra vez de nuevo vale más mucho más bajistas y rompe esta zona de aquí abajo que si os dais cuenta además es una zona de demanda parece verdad el precio ha salido rebotado la próxima vez que lo vuelve a tocar sale rebotado de ahí parece una zona de demanda la verdad en la zona del 1 38 por lo tanto la libra de momento menos uno con mucho cuidado porque el 1 39 lo puede romper hacia arriba vale david muy buenas tardes bienvenido espero que haya tenido un excelente fin de semana vamos al futuro del yen japonés estos son los niveles del último día que la verdad que el yen dio sorpresa eh un poquito no la semana pasada se dio la vuelta se puso fuerte el tema del yen es que no está teniendo mucha volatilidad si lo vemos en diario los movimientos que aquí estos son son 100 puntos o sea se mueve 100 pips en una semana apenas apenas se mueve se mueve muy poquito se mueve poquito simplemente poquito la tendencia es bajista la tendencia del yen pero esa rotura falsa del 90 20 parece que le está dando algo de fuerza de acuerdo romper eso falsamente y darse la vuelta parece que le estuviera dando algo de fuerza al yen pero sigue estando muy equilibrado entonces también no tengo nada clara la dirección del yen os digo o sea por un lado veo que estas semanas de atrás ha tenido un movimiento fuerte pero por otro lado la tendencia pues es bajista entonces no está fácil lo voy a mantener así porque es que estos niveles también me gustan están perfectos no ha cambiado nada los niveles siguen siendo los mismos y no hay mucho más por mientras siga por encima del 90 60 es una especie de impulso retroceso patrón alcista aquí que puede dar fuerza vale ese 90 60 si veo que este impulso no tiene continuación y otra vez empieza a caer pues ya otra vez quiero ventas vale si ese impulso sin embargo sí que tiene una continuación alcista pues entonces yo querré ya compras vale en el futuro del yen por lo tanto contra el yen no querré vender lo que recomprar lo vale 90 60 es la zona que para mí delimita debilidad o fortaleza en el futuro del yen japonés carlos tocayo buen día maestro y traders desde pontevedra un saludo tocayo buen buena jornada eddie buen día grandmaster un saludo cordial a todos gracias eddie un abrazo pues esto es el yen no ha cambiado mucho estos días vamos al canadiense futuro del dólar canadiense vamos a ver voy a terminarlo rápido hoy porque es que muchos de los niveles siguen prácticamente vigentes 80 25 ya lo ha roto está débil el cate sí pero el dólar es que tampoco es que esté ultra fuerte no hay que tener cuidado a ver cómo se empareja los las monedas no pero el momento la tendencia del futuro canadiense es bajista de acuerdo eso no lo podemos no lo podemos engañar 80 25 estamos por debajo 81 30 lo voy a mantener si es que no tiene más voy a darle un poco más de que podamos reaccionar antes vale 80 57 el momento es que el cambio de tendencia no está claro vale entonces es decir aunque se ponga un poquito fuerte yo necesitaría que rompiera este que hubiera una rotura de esta zona del 81 30 0 82 sigue marcando tendencia bajista aunque tenga fortaleza no 81 30 lo voy a mantener porque es que no hay no hay no ha cambiado apenas no hay niveles nuevos importantes voy a mantener el canadiense que tal cual está o sea os lo digo de momento menos 2 si se mantiene por debajo del 80 25 la zona para mí importante es la zona del 81 30 igual la volatilidad no es muy grande entonces estos son 100 pips no hay mucha volatilidad vale yo estoy menos 2 siempre y cuando se mantenga por debajo de ese mínimo os aviso siempre y cuando que se mantenga por debajo de ese mínimo voy a estar menos 2 similar al euro vale y a la libra pero la libra no está por debajo de ese mínimo ok carlos tocayo carlos arturo nos saluda desde bogotá un abrazo fuerte toda mi gente que nos ve desde colombia muy fuerte john muy buenos días edward posible venta en el nasdaq rechazo la ruptura bueno yo vamos ya te digo que vender el máximo histórico yo que se me da pereza se puede hacer si se puede hacer que es lo bueno tienes un stop loss pequeño es un stop loss enano enanito acaba de ser la apertura está siendo ahora la apertura yo la verdad que los índices favorecen compras no os voy a engañar no os voy a engañar yo quiero comprar y es normal que alguien lo quiera vender es algo totalmente normal esa rotura falsa del máximo vale eso es normal ahora es la apertura también tener en cuenta eso pero es que la mayoría de índices sobre todo en eeuu bueno excepto el dow jones que está un poquito débil ahora está haciendo lo contrario ya sabéis que a veces van a la diferente totalmente pero hasta ahora que está cambiando el dow jones estaba más débil yo lo que voy a hacer es comprar un descuento aquí si me deja si me lo quiere dar un descuento un retroceso en la apertura con idea de que luego saque el máximo más tarde la venta en el máximo histórico se puede hacer si que tiene de bueno un stop muy pequeño ya está que tiene de malo que vas contra tendencia simplemente nada más ni más ni menos nuestro trabajo como siempre no es adivinar el futuro no es saber lo que va a pasar porque no se puede nuestro trabajo es tener un conjunto de reglas que me digan lo que hacer y simplemente pues ir paso a paso y ejecutar controlar el riesgo y listo o sea no no hay más un conjunto de reglas que me que me protejan vendamos ahí con los ceos dice un ateo dice está los ceos están hace rato que han cobrado si es que han cobrado alejandro no sé de qué instrumento me hablas entonces cuando me estoy diciendo cosas intentar decirme qué instrumentos me gustan tal o sea que qué instrumento que marco temporal puedo más o menos a saber de cuál me hablas pero bueno este es el futuro del canadiense vale el 6c vamos a pasar ahora quedaros que es el 81 30 la zona la zona de la estructura para mí en el canadiense y ahora vamos a ir a los las monedas asiáticas también que son el dólar australiano y el dólar neozelandés decía a oscar que le gustaba un posible corto en kiwi dólar cuatro horas necesito ver todavía bien el cómo está el futuro todavía es posible que haya algún nivel en eso sí estoy de acuerdo es verdad que ha tenido el día bajista hoy el kiwi kiwi dólar sería el más interesante de todos los neozelandeses desde luego contra el dólar no me disgustaría tampoco en absoluto el 0 70 mientras se mantenga por debajo vamos a ver el futuro puede haber entradita aquí puede haber salseo en el nasdaq está tocando el fibo no quería yo operar mucho y la verdad o nada pero viendo esta situación pues para mí es un descuento la verdad que os voy a decir que me puede que puede bajar el precio y arrastrarme y romper todo sí por supuesto pero para mí es un descuento me acaba de dar el primero primera entrada de compra en el nasdaq vamos a ver si quiere dar otra estoy entrando con un riesgo mínimo pero mínimo mínimo vale tenerlo eso en cuenta primera entrada en el nasdaq es un trade uno más seguimos quiero aprovecharme de la fortaleza del nasdaq y de que estamos cerca de máximos históricos vale australiano 6a carlos tengo la sensación de que los mercados están perezosos en rangados y sin definición quitando el nice que están a su rollo por lo que me pregunto si es normal este movimiento ya que para mí esto es más propio de mercados en agosto no sé no lo sé si es normal o no carlos todos los movimientos son como son no lo sé si es normal o no me ha dado todas las entradas vamos a ver si no rompe el 618 y me saca todo que era también otra opción vale la otra opción que yo cuento con ella o sea no tengo ningún problema si lo rompe pagaré y ya está pagaré feliz le daré las gracias y a otra cosa no quiero tampoco perder mucho tiempo vigilando esto ya os lo digo dólar cat una hora a alejandro es que ya te digo que no si no me lo dejas claro si tiene 950 podrías hacer lo que tú quieras alejandro eso está claro vale estos sistemas tu dinero es tu riesgo yo no te voy a decir lo que hacer de momento para mí el canadiense está un poquito débil de momento simplemente vale futuro del australiano vamos a ver en 6 a este probablemente haya que cambiarlo está débil se está alejando de la estructura 75 34 vale y lo vamos simplemente a adaptar a la condición actual de acuerdo esto sería el futuro del australiano vale 75 30 mientras sigamos por debajo para mí me gusta para compras vale 75 30 mientras siga sigamos por debajo del 75 30 vale en el futuro del australiano si rompe el 76 estaría más 2 listo esto es el futuro del australiano de momento está menos 2 mientras se mantenga por debajo del 74 80 de acuerdo pero puede cambiar cuidado porque bueno tiene hoy parece un impulso parecido a la libra vamos a ver si hace la continuación o no para mí está bajista la tendencia del dólar australiano seguimos con el futuro del dólar neozelandés vale estos son los niveles de la semana pasada que todavía hoy el kiwi está aguantando muy bien vale lo voy a mantener estos niveles porque es que no apenas se ha movido vale ha estado una semana ha estado en rango lo estáis viendo que está empezando a estar en rango un poquito entre el 69 50 y el 0 70 tiene debilidad porque estamos por debajo de ese hombro cabeza a hombro ese cambio de tendencia esa estructura bajista que es el 0 71 pero está rebotando muy bien en el 69 69 50 vale entonces bueno yo voy a mantener un menos uno al kiwi pero se puede también hacer aquí un ping pong trading entre el 695 y el 0 70 de momento menos uno vale estos son los niveles del dólar neozelandés zona que delimita compras y ventas para mí el 0 70 en el futuro obviamente estoy hablando de los futuros cuando digo el futuro es el 6 en el símbolo vale no hablo del kiwi dólar de acuerdo entonces bueno el kiwi menos uno es de los que más está aguantando es de los que más está aguantando el kiwi contra el dólar está aguantando bastante bien bastante bastante bien fijaros ese soporte en kiwi dólar es muy importante lo marcado en el futuro igual lo tenéis que es ese nivel 69 50 como lo rompa hacia abajo se puede poner muy débil eh atentos vale a ver chicos estoy haciendo los futuros vale entonces bueno pues ya sabéis que no voy a estar mirando cristian pares aquí tienes una posible entrada de compra igual que la libra dólar lo he dicho antes mucho mejor la libra dólar que tienen parece que tiene más fuerza vale esta entrada el dólar hoy parece un poco débil ver los futuros cristiana y está todo o sea de momento vamos yo no tengo el trade desde el nasdaq de milagro que fijaros ese bueno ese rechazo no como parece que detecta el fivo lo que pasa que parece que hay también paniquillo parece que hay un poquito de paniquillo de miedo un poquito pero el rechazo fijaros que ha sido al pipe pocas cosas te lo va a dar esto o sea realmente fíjate ese tipo de comportamiento se ha parado el 618 al pip y ahora si esta vela continúa bajista es muy probable que lo rompa vale que rompa el fivo a la baja mi riesgo es muy pequeñito pero a la vez ha hecho un rechazo esa vela verde con volumen entonces bueno le voy a dar un poquillo de tiempo lo que pasa que parece que hay un poco de pánico no en este trade no tiene mayor importancia para mí el nasdaq perdón el dow jones está a puntito también de hacer un nuevo máximo el dow jones llevo 8 semanas subiendo el nasdaq si pues puedes llevar otra más es que eso es una tontería precisamente a ver lleva mucho tiempo subiendo está claro y no es no es no es muy estadísticamente no pasa mucho vale 8 semanas en verde pero como está la reserva federal ahí y la tendencia es alcista que me puede sacar o sea no tengo ningún problema en eso eso me importa poco pero yo soy el primero que espero vamos que pienso que los mercados están en burbuja el primero vale bueno hemos hecho el análisis de los futuros no copiar por favor los trades si lo hacéis que sea bajo vuestra bajo vuestro riesgo no es decir que vosotros lo estáis haciendo porque queréis esto no son señales ni es copy trading ni nada de nada es educacional son ejemplos vale este es el franco suizo este es el franco suizo luego voy a mirar el oro y la plata este es el franco suizo que ya sabéis que tiene una correlación también alta con el euro y parece que está haciendo una especie de triángulo aquí triángulo que se queda ahí vale el franco suizo a ver si supera el 1 10 si supera el 1 10 podría ponerse fuerte el franco y también el euro vale pero igualmente tiene muy poca volatilidad el franco suizo muy poco movimiento vamos a mirar el oro parece que hay un poquito de paniquillo ahí vamos a ver el oro en semanal weekly está en una zona muy importante vale y bueno de momento el oro también las commodities están teniendo un mercado alcista pero el oro no es de las que está más fuerte vale de hecho si rompe el 1790 la baja yo estoy ligeramente bajista ha respetado un fivo perfecto parece que lo está respetando puede haber distribución vale la zona del 1808 y yo estoy un poquito neutral necesito ver al oro salir de aquí o rompe el 1808 o rompe los 1790 pero hasta que no salga de esta zona la verdad que no tengo una dirección clara que os voy a decir o sea eso es importante edward antes tú también lo decías no a ver si me ayudas no veo nada tal pues hay veces que hay que decir eso que hay que verlo porque es decir lo que veo mi venta del oro yo la cobré hace rato ya claro por eso lo estoy haciendo si es que esa es la idea aunque ahora es muy probable que me saque carlos por la apertura vale está viendo mucha velocidad y eso es difícil de parar si me quiere sacar para mí yo gano dinero en todos los trades incluso los tres que pierdo porque estadísticamente yo divido las ganancias por todas las operaciones y cada trade gano dinero aunque pierda ahora leo tu comentario porque es un buen comentario lo que estábamos viendo que era el oro vale esto el oro dice pablo se padecimos en el oro muy en regresado no lo sé entreverado no sé yo de momento eso hasta que no salga de esta zona 1790 1808 nada fijaros aquí los pinchazos que está haciendo una resistencia potente pero ya está no lo tengo claro si quiero si acaso sería ligeramente bajista si acaso estaría ligeramente bajista vale ligeramente vamos a ver si consigue atravesar el 1790 mi venta de oro eduardo la cerré ya hace rato antes de irme de vacaciones en un día fue un día el me hizo take profit y me fui porque no me gusta llevarme operaciones abiertas cuando estoy fuera normalmente no he mirado el mercado estos días o sea yo si me voy no miro el mercado carlos comenta cuando un mercado sube mucho lo normal me ha sacado ya eh vale dice lo normal es que piensen en vender cuando debería debería de ser todo lo contrario bye 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 me maravilla este comportamiento humano es lo mismo cuando un activo baja mucho todo el mundo piensa en comprar cuando deberíamos estar pensando en vender yo pienso como tú carlos la verdad en la mayoría de casos vale la mayoría de ocasiones no siempre en la mayoría de ocasiones vale no he hola charly bienvenido que tal las vacaciones o la familia excelente no he muy bien las vacaciones fantásticas todo bien excelente campo naturaleza buena comida buena compañía no hace falta más que más quieres con eso lo tengo yo lo tengo todo entonces si rompe otra vez el 14 85 para mí es una entrada vale porque esto es una rotura falsa del cibo obviamente si rompe el 14 85 14 1857 de nuevo hacia arriba yo estaría otra vez en compras vale pero eso que penséis que que para mí este movimiento cada vez que caen los índices por esto que hablamos es una oportunidad de compra que están cansados y que lleva mucho tiempo subiendo sí está claro eso ya lo sabemos vale poco más chicos no hay mucho más yo tampoco voy a estar hoy operando mucho o sea estoy preparando la semana calentando un poquito motores el dólar hoy parece que tiene un poquito de debilidad vale vamos a ver si se pone fuerte y poco más chicos nos vamos a ver en psicología si os parece la siguiente clase que va a ser dentro de dos horas y media las 18 30 probablemente no más tarde de esa hora empezaré la clase de psicología de hoy como siempre todos los lunes psicología de trading no os lo perdáis con tito charly no os lo perdáis y con toda la clase por supuesto como siempre los lunes psicología vamos a ver cómo se presenta la semana controlar el riesgo seguir el plan y todo lo demás vendrá solo no preocuparse de ganar o perder un trade del día a día eso está claro dice oscar que cuando caigan va el desastre sí eso está claro que cuando caigan seguro que se dan una buena patata una buena caída no pero de momento la reserva federal está detrás de los mercados americanos comprando todo gracias eduardo una hora pues eso chicos que nos vemos en la siguiente clase de psicología 6 30 vale como mucho porque quiero empezar la pronto son las 4 vale nos vemos en la siguiente clase gracias pablo gracias a todos que tengáis un maravilloso día y una maravillosa semana mando un beso y un abrazo fuerte y que tengáis muy buen trading por favor controlar el riesgo lo más importante siempre el riesgo nos vemos en la siguiente clase un abrazo y buen lunes chao chao